muy buenas noches tengan todos ustedes tercera llamada antes de dar inicio quiero dejar algo muy en claro para el que me conoce al que no me conoce yo normalmente soy payaso para fiestas infantiles en esta ocasión pues el show infantil es blanco completamente familiar y en esta ocasión me pidieron un show para adultos ok a mí me habló el muchacho el papá si es el papá verdad de este el muchacho mi hijo totito quiero un show para adultos va a ir mi suegra le encanta el desmadre dijo va a ir unas tías y le encanta el de genera tú has giras a todos así me dijo entonces como yo no los conozco yo no sé si a esta mesa le gusta el show blanco yo no sé si aquí también le gustan blancos yo no sé si aquí les gusta pícaro como yo no los conozco yo no sé si estos vienen peleados porque desde allá pero no te preocupes que te querías casar mi modo sabes aguanta yo no sé si en esta mesa todos están pidiendo la pensión de la señora entonces yo sé que cada quien trae un humor diferente y por eso ayudarme a ayudarlos ok quiero que levante la mano quién va a querer un show blanco ay las muchachas las muchachas no van a querer el show blanco entonces no pues para mí son muchachas todavía ya cuando después de los 100 años ya vuelvan a nacer a de cuenta pues son muchachas todavía ay dios santo viene soltera ya viene sola ellas son sus hijas no demonios abuelita ay ojera van a estar buenos los fregazos en diciembre verdad para los terrenos hay que pelear a mi modo así que vayan entrenando karate señores porque yo soy bueno para tirar patadas entonces eh a los que van llegando nada más y los mitoteros díaz a lo que pasó mi hijita y pasó todo en orden y se nota que quiere estar acá para terminar de apagar el local verdad no no está bien está bien sube sube un poquito nada más el snack está cerrado por el momento nada más si les digo bueno si había había horarios mira todavía si nos me hiciera que se pare ella señora todavía es su hija es su hija ya señora si le sigue llevando las cosas así nunca se va a casar y nunca se ha ido a su casa imagínense bueno bueno está bien usted sabe lo que hace pues si verdad imagínate tener un hijo de 35 años que iba en tu casa todavía está acá tengo miedo ustedes viven en sus casas todavía con sus papás tú y yo vivías con tu papá que edad tienes mijito 26 ay no mames te corrieron sin aceite entonces mijito porque sin aceite y ponchado acá no mames no si estás jodido está jodido suele pasar bueno entonces eh quien quiere un show medio quien quiere un show medio show medio no ni blanco ni medio un show pícaro carrillero qué chingado quieren entonces digo porque ya dije todas las opciones y las señoras no van a bailar biche entonces este menor que usted aquel con un pie espérala la hija amán tápate los ojos y la señora quítate la chingada no hombre si a esa edad les encanta la cosa ¿tiene whatsapp señora? ¿si tiene whatsapp? ¿messing jeff? para mandarle un zumbido mañana no está bien, está bueno, está bueno hay renta señora hay renta de vijita usted sabe entonces otro punto muy importante es si alguien de los que está aquí presentes no les gusta participar o no les gusta que le hagan carrilla y yo me dirijo a alguien simple y sencillamente me dice no juego no participo y no hay problema para mí haz de cuenta que no vino ok eso es para evitar cualquier malentendido cualquier problema ok ¿a usted cómo le gusta muchacha? el show ¿sí? oye amiga el show estamos hablando del show más o menos más o menos pero como o sea no sé usted no tan picaro pues pero no tan picaro como sea medio ahorita pregunté y me dijo nada es que hay gente que le gusta que le vayan a preguntar de frente y que le rueguen ¿verdad? amiga ¿a ti cómo te gusta? muy picaro uuuh ni modo a ver pedo señora ni modo así que le he hecho la culpa a ella entonces vamos a hacer algo vamos empezando lo más blanco lo más picaro si de repente sienten que el show está muy blanco me dicen súbele le subimos si de repente de repente alguien siente que el show está muy fuerte muy grosero me dice eso no me parece no hay problema salida dice allá mira órale es que mira por una persona que tenga la cara de pedo en una mesa las demás se contagian y ya no sonríen para que porquiten esa cara por favor bueno bríjito vienen enojados son novios esposos piquete esposos ¿cuánto tiempo de pareja? cuatro ¿qué? cuatro días cuatro meses cuatro décadas mande por eso está encabronada contigo ella amiguita porque no sabes ni lo que dices tú mismo Dios santo hasta estresados también se destaca la barba incompleta del estrés ya mira cuatro años de casados perfecto felizmente hijos dos ¿qué? seguro de la muchacha tuyo dos hijos ¿de qué edades? de cuatro y dos pero suele pasar no te preocupes suele preocupes de este te recuerdo yo nomás voy tirando si me dicen no juego si tú me dices no déjame en paz me va a valer madre todo así diciendo cosas nada cierto ustedes mandan ustedes mandan lo digo por esta mesa porque la señora me ve rojo así como que todo bien señora se asusta la señora dice que no le estoy preguntando a su hija señora la señora te vamos a andar asustando si te hago 15 cesáreas imagínese son unas buenas esas son curiosas ya anda uy que anda a polvo maja huele de este lado que bendición me fascina de veras entonces se pueden parar a la mesa de snacks pero eso sí les digo al que se para la mesa de snacks corre el riesgo que yo le diga cosas me estás tomando video amigo what photo un boomerang para mi instagram un boomerang ay espérame como si tú me estuvieras pagando todavía pone los moños llega tarde se chinga como cuatro bolsas de tostitos y todavía quiere mandar todavía pobre cosita feo todo el tiempo de veras de verdad hay gente que tiene problemas en su casa y aquí viene a desestresarse no se preocupen son pareja amigo son pareja no te da vergüenza sacarlo a pasear así cuánto tiempo de casados no están casados cuánto tiempo de novio ocho ocho qué ocho años tú se veas que ya lo puedes demandar si no se casa contigo a la mijito te va a salir más caro casarte te va a salir más barato casarte que te demandan mijito ¿quieres pagar demanda mejor? a la viste pero está bien pero sí si tiene para los tatuajes si tiene ajá Dios santo pero bueno levanta la mano quién sabe por qué estamos reunidos en esta bonita fiesta levanta la mano quién sabe esta hermosa dama preciosa simpática que está de este lado que pasa y la enchinga ¿no? no es cierto amiguita amiga ¿te hiciste la lipo? ¿papá o algo? se te ve bien finita en la cara se ve bien bonita ¿qué es tu ya la muchacha? me parece en verdad ya no sabe yo no salí con la mamá o con la hija Dios santo de mi vida pero voy a ganar un volado amiga su nombre Valeria ¿por qué estamos aquí Valeria? por el baby ¿baby qué? baby pero es un ¿qué? estamos aquí ¿por qué? baby shower exactamente por un baby shower hijita estamos aquí porque estamos celebrando el baby shower la próxima bienvenida ¿de cómo se llama? me dijeron de Ethan iba a ser bien malandro el morrito con el puro nombre ¿no? a la bestia el Ethan ¿a dónde anda? allá patinando el carro lo pendejo quiero que recibamos con un fuerte aplauso nuestra hermosa festejada ella es ella es ella es ella es ella es paulina fuerte el aplauso para paulina dije paulina dije paulina no es cierto acompañado de lulises fuerte el aplauso no mi hijita no te muevas vas a dilatar está cabrón ¿es el primer bebé? sí y no parece se para en chinga no felicidades paulina Ulises muchas felicidades desde ¿cuántos meses? siete siete meses se dice fácil mira siete meses muchas felicidades paulina y quiero felicitarte especialmente ante ti porque solamente ustedes las mujeres tienen esa dicha y esa capacidad de saber y de sentir lo que es realmente el significado de la vida solamente ustedes las mujeres tienen esa capacidad en un pequeño lugar llamado vientre crear algo maravilloso ¿verdad? durante nueve largos meses ustedes son las que hacen el trabajo difícil uno como hombre dice es mío por cinco minutos no no vas a comparar cinco minutos con nueve meses mijito claro que no no son arrancones aquí bueno hubo arrancones de pelos en su momento pero muchas felicidades paulina quiero que voltees a ver alrededor a todas las personas que están aquí son personas que realmente les vale mar esta persona vienen a tragar parece que vinieron al zumba aquí a zumbar a la mesa del snack nomás pero está bien está bien señora ¿cuánto le echó el sobro a usted? 200 pesos ¿todavía? era de 300 y agarró feria todavía echó un billete de 20 a zoom dijo ay perdón como no veo dijo agarró uno de 500 dijo es del mismo color madre de santo pero está bien no pasa nada muchas felicidades fuerte el aplauso para los para los futuros papis de veras muchas felicidades Ulises que desearon lo mejor la verdad también uno como hombre en estos tiempos hay pocos hombres que les gusta el compromiso hay pocos hombres que dicen chica su madre me lo voy a rifar y aquí sale Ulises mira próximamente yo lo conocí así chiquito el Ulises estaba igual de flaco también ahí está mira grandote pero si es algo que me incomoda a mí es de que todos llegan y llegan con a Paulina y le toman la panza felicidad no es muy incómodo es como si ganan con el Ulises y sus amigos les van a dar los huevos felicidad no felicítalo a ver quiero que lo felicites mande los huevos en la cara te van a pegar ve y felicítalo felicítalo mira mira ay papaya pero por qué le haces así si él no tiene punto G Dios santo de mi vida ay Dios santo neta amiguita te acompaño en tu dolor en serio pero está bien muchas felicidades póntale aplauso para ellos ahora si pueden tomar asiento donde ustedes gusten no corran señora ya no hay refacciones imagínense que hora imagínate donde si tenemos que ir al patio y años a buscar prótesis ahí de las que ya no se usan señora siéntese señora siéntese siéntese mande yo no quiero sentarme la voy a sentar de un besazo ay no me creen que la voy a sentar de un beso vengase por acá van a estar buenos terrenos oye como hay terrenos en esta fiesta por eso me gusta trabajar en los eventos donde hay terrenos señora corazón no te han dicho que tienes una capacidad enorme para el mitote para el chisme para el chisme y para todo su benshimara ¿da de cuenta? lo peor de acaso que la señora cree que no se escucha ya viste a la señora de aquella mesa no mames trae el talón partido la muchacha cree que está hablando despacito todo el mundo escuchó ya de veras a los que van llegando otra vez y la volvieron a voltear era su benshimara amiguita todo en orden amiga ella es tu hija también ¿verdad? ella es por esta más chamaca ¿qué edad tienes tú amiga? 18 bueno por un nomás porque tiene 18 te vas a quedar aquí la ayudo señora cuidado ¿eh? ¿para qué finge si no necesita? la señora finge como si le doliera todo y es normal mande no sé yo que no me duele nada no sé preocuparse díganme la pomada de bergamota por favor ¿o de qué la quiere? no necesito eso ¿a usted qué le gusta que le unten? nada ¿nada? ¿no le duele nada? nada ¿y la cara? ¿no le duele de estar tan guapa? no, la siento orgullosa por eso eso es chingada me encanta la gente mi hijito ¿todo bien? ¿todo bien? a la señora mira aquí en la misma dos insulinas cada media hora ay mira parece parece que es la embarazada pero no es ahí está la embarazada mira si se decía a las 5 la invitación no sé si te dijeron amiga ya se va de verdad mira qué linda de verdad mira no, y todavía va a dar un snack para llevar es la Luisita así la con la Lucita su sobrina así ya es que va sola pues mira alguien que la acompañe la señorita ¿para qué volteas tú si vienes acompañado? ¿no le tengas miedo al diablo la tienes enseguida? mi amor qué valiente nunca había conocido un hombre tan valiente la verdad mañana encontraron un hombre de barbón colgado en los guayabos ay con ese chingarro oye está bien está bien público bonito pues ya les presentamos a los festejados ¿qué pasó? ah yo creo que me están cheslando a mi caballero ¿todo en orden? mande muchas gracias muchas gracias sí si quieres traete todo el paquete completo mi hijita porque andan crudos aquí ande fue a la béisbol en la noche me invitaron estamos celebrando el baby shower aquí de Paulina son siete meses levanten la mano quienes tienen hijos levanten la mano señor levanten la mano confíen su dos orantes hasta arriba confíen eso hijos hijos ¿no tienes hijos? ¿cuántos años tienes? 27 ya mi hijita ya no se tragan en estos tiempos está muy grande ya hijos hijos tampoco ¿cuánto tiempo de novios esposos? 6 años ¿6 años de qué? de novios o no te funciona muy bien o no quieres hijos una de las dos hay que amarrar los chamacos hijos de este lado hijos ¿cuántos muchachos? 3 hijos perfecto ¿de este lado cuántos hijos amiga? ninguno amigas hijos 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 los del calcetín no cuentan amiguitos hijos ¿tres hijos de este lado? tampoco ¿de este lado cuántos hijos amiga? 2 ¿cuántos? 2 ay tiene cara que tiene más tiene que ser bien acabada señora en serio ¿de este lado cuántos hijos amiga? ya se va ya no se vaya a regresar digo yo el snack está cerrado ya vi que comió nada más lo que lleva en la bolsa lo puede sacar por favor nada más si yo vi que agarro 3 galletas no está bien está bien adelante es broma que no le saquen las galletas a la señora son para el cafecito de la mañana para el pitote también les pregunto que sin quien tiene hijos porque sinceramente está tomando videos señora nada más trate de no mover mucho la mano porque nos va a marear cuando veamos el video van las señoras tomando videos le tiemblan la mano bueno lo intentamos es muy bonito tener niños amiga ¿cuántos hijos tiene usted? 3 y medio 3 y medio ¿pero por qué 3 y medio? ya sabe ya se me dice ¿cómo va a ser ¿cuántos hijos tiene usted señora? ándale dios santo de mi vida de las cosas que se entera uno aquí ¿verdad? salieron incompletos yo creo que la señora en vez de tomar ácido fólico tomó ácido muriático entonces porque le salió bien pendejo el otro pero bueno les iba diciendo ¿se le ofrece algo del snack? es que como vi que va llegando le recomiendo que agarre algo porque esa mesa como está cerquita nada más se está tirando la mano ahorita no va a ver nada ¿qué quiere que le traiga? usted dígame ¿qué quiere que le traiga? ¿ya viene cenada? ¿aprendan? ¿ya viene cenada la señora? ¿comió tarde? ¿a quién las comió amiga? es que como trae carne todavía no ¿no comió carne? ¿pues qué será entonces? pero mira no se preocupe vamos a llevarle un bollito chingue si un rollo ahí está ¿no? contigo quiero un par no, está bien está bien es que es la amiga de las señoras aquí pues ya hay que ganarse es prima de la mamá de mira ¿ni sabe cómo se llama la festejada señora? ah, porque ya le dijeron soy prima de la mamá de la de la de la que le dieron dice todavía bueno, sí entrando que la sangre me lleva a la cabeza pues no no va a decir nada señora no va a decir nada ¿cuántos hijos tiene usted amiga? dos ¿dos de qué edades? uno de 27 y una de 20 años ok, perfecto o sea que es mamá joven usted entonces 30 y 10 ¿quién es usted? no aunque no aunque no parezca de 37 hagan el paro a la señora no sean así se asomla no, que sí se ve muy chamaca yo no le traía a carrilla la señora nomás le está diciendo sus verdades nomás le dije yo que qué bonita qué guapa qué hermosa y esas cosas yo no le dije nada más les decía que es muy bonito tener sigue platicando lo voy a separar en esa mesa bueno, ya lo escuché vamos a hacer pregunta al final que es muy bonito tener niños pero el único detalle de que cuando uno tiene hijos no van a dejar mentiros que ya tienen hijos es cuando uno ya tiene hijos ya no vuelve uno como pareja a tener intimidad a gusto sí o no señora no sé pero una lagrimita no me ha salido amiga usted cuántos hijos tiene dos sí es cierto o no es cierto lo que digo que cuando uno tiene hijos ya no tiene uno intimidad igual ya no es igual ¿por qué? porque mira desde el momento en que la muchacha está embarazada porque mira es en serio ustedes no tienen hijos tampoco mijito no los quiero asustar pero lo que estoy diciendo es real ok ok lo vi en un tiktok y todo lo que dice el tiktok es verdad madre es verdad de que ¿pero por qué se pone en ese plac también usted señora tan agresiva? señora con toda la verdad ¿todo bien? ¿todo bien? nomás decía yo mira hoy lo arrasaron con esa mesa ¿no? mira lo tenían amarrado ¿verdad? ¿qué pasó amiguito ya los corriste a todos? ¿por qué? yo no platicaba nada ¿te hacías un pedo que chingado? ah porque tú no platicabas ay que sí te estás sacando la vuelta que son chingos de años de novios ya pues se está arrepintiendo ten cuidado porque hay mucho pañazo chapulín mijito ay no es cierto yo creo que mi primo te invito a salir a ti antes que las muchachas ay no es cierto no te creas no te creas el muchacho al de veras el único problema es que cuando uno ya tiene hijos desde el momento que la muchacha cumple sus siete meses es bien incómodo como pareja tener intimidad ¿tienes hijos amigo? ¿por qué no? ¿pero qué te impide? ya casi ¿ya casi qué? ¿ya van a tener un hijo? ¿lo están haciendo o cómo? en la noche voy por el bracito derecho de esas veces que en el embarazo es otro punto muy importante las hormonas de la mujer como que se vuelven locas uno llega a trabajar bien cansados y cuando entra a la casa mira huele uno la hormona así de ¿qué es lo que importa? y empieza esa cosa a levantarse son así son las hormonas de las mujeres es verdad y llega uno y empieza uno así como que a darse golpes de pecho son así ¿verdad? bueno no sé ustedes ¿verdad? por lo menos yo sí ¿qué amigo? ¿a ver? ¿él sí? ¿a poco lo has visto bichi? ¿qué amigo se carga mi hijita la neta no sé qué está haciendo de este lado yo nomás que nomás para tapar el ojo al macho todo el muchacho es la verdad ay dios santo de veras por eso trae pelo diferente en la barba ¿verdad? hacer los de él también ay dios santo y de esas veces que cuando uno llega bien cachondo y de vieja y la señora mira viene a gusto con su pijama así aguadita y todo el rollo pásenle gordo y uno empieza así como que ay jose shi nada mara loco vos sos jodido ¿no? ya te la sabes ¿no? si sabes como te digo y de esas veces que ya uno sigue empieza vieja la neta quiero acá y la señora así con una pasita ¿acá qué? pues acá pues tú y yo ven pues y se van y el único hay un detalle muy importante es que no te puedes tirar del ropero no le puedes pegar patadas no le puedes no puedes hacer nada todo tiene que ser como de cucharita o de heladita así de heladito ¿no? ¿saben cómo de cucharita? ¿ustedes saben cómo de cucharita? no no sé ¿tiene hijos? estoy enterada ¿cuántos hijos tiene? dos ¿y cómo los hizo entonces? me tropecé y caí sentada como 60 veces no sabe ni cómo los hizo tú sabes cómo se hacen los bebés ten cuidado no te vas a tropezar igual que la muchacha mi hijita porque está cabrón hay mujeres que les gusta tropezarse con la misma piedra y mira otra vez otra vez y valió madre ¿en serio no tienes hijos? si tú llegas a tener un hijo yo te lo mantengo mi hijita la neta no hay pedo que de repente me diga cuye yo no hay pedo ¿ok? ¿qué? no pasa nada ¿a ti te gustaría mantener hijos que no son tuyos? no tengo problemas con eso no, ¿qué estás haciendo? no, está bien está bien está bien y la muchacha así como sigue tocando solo cabrón mañana en el Facebook voy a contar una triste historia de un hombre que se hacía valiente frente a la novia vale o vale amiguito si estás en peligro amigo parpadea cinco veces y todos así esperando el que digo así ¿verdad? no, está bien está bien y empieza así pues a cachondeo y empieza uno así como pues de ladito empieza a acariciar bien a gusto y cuando uno le acaricia la panza a la muchacha el chamaco se mueve y uno como hombre dice a la madre me mamió un chamaco que es cuando uno como hombre empieza a sufrir porque en el embarazo los hombres también sufrimos amiga ¿ustedes creen que porque ustedes cambian su cuerpo y ustedes no nosotros desde el séptimo mes nos aguantamos las ganas de tener intimidad porque somos fieles a ver señora ¿cómo que está weño? o sea ¿usted no cree en los hombres fieles? no ¿por qué no? porque todos son infieles ¿pero por qué dices eso? como ya estamos embarazados pues ya nada y el hombre se va a poder por otro lado ah es que el otro lado es salida no se traga no te equivoques mira la señora se va por el otro lado es que en las curvas pito va a decir señora ¿quién diría? sucia ay ay y de esas veces me preparan unos con todos también no 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 estoy trabajando amiga ¿cómo crees? una cerveza si te acepto pues si ¿verdad? y empieza uno así como que se mueve el bebé y uno a la madre y del séptimo mes en adelante uno como hombre que es fiel ¿verdad que los hombres estamos fieles amiga? seguro ¿usted es casado? ¿novia? tampoco ¿ya quién le da el fiel entonces a la puñeta? no amigo ¿cuánto tiempo de novio lleva? ocho años ¿verdad que los hombres somos fieles? cien por ciento ¿verdad que los hombres no pensamos en otras cosas? no 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 esperando que te equivoques y otra cosa no 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 está bien porque los hombres fieles si existimos aunque la señora la haya tocado no sé quién chingado pero si habemos hombres fieles son mentiras son mentiras ¿qué son mentiras? son fieles ¿por qué? porque entonces ¿usted cree que se van a aguantar en la cuarentena? ¡ah! no 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 y todavía no llegó a esa parte no hombre eso es el detalle uno como hombre mira si con una semana con una semana cuando la mujer anda en sus días uno anda así mira en cinco días uno anda así ¿qué? hasta allá imagínense aguantarte de los siete meses a los nueve meses son dos meses ¿súma de cuánto tiempo es? un chingo es demasiado son como 60 días más o menos y todavía cuando ya nace el niño dice uno uy ya xingué paleta pero no como dice la señora viene la famosa cuarentena ni la cuarentena del COVID se hace tan larga como esa xingadera esa cuarentena si se hace eterna parece que nunca va a terminar y uno como hombre es como que xingada madre valió madre ¿no? ¿y qué hace uno? aguantarse esperarse pero ¿por qué las mujeres no son imagínense que las mujeres fueran tan consideradas con nosotros los caballeros imagínate amigo que ella en la cuarentena tú sufriendo tres meses y nada que llegara ella y que te dijera mira mi amor te traje un pedo para que lo uses y no sufras imagínate mira una flor blanca ¿qué harías tú si te llegara con esa sorpresa? pues la xingada yo creo que ahí mismo le doy el anillo yo creo ¿qué harías? ¿está bien? ¿está bien? ¡claro! ¡ay mi pendejo! no no está bien ese va todo mi ídola la verga como xingada ¿no? ¿tú qué harías mijito si llegaran la muchacha imagínate tres meses tú sin nada que haya tu mujer que te dijera mira mi amor te traje un pedo para que lo uses nada más no la veas a los ojos para que no te enamores ¿qué harías? no pues te xingón se sentiría bonito ¿qué crees? te tengo una noticia son cosas que no te van a pasar jamás en tu pinche vida son cosas que nada más uno sueña pero jamás va a pasar amigo porque las mujeres no más piensan en ellas les valen mal si tú ten los ojos hinchados amigo ¿eh? a las mujeres no les importa si uno anda caminando así abierto de pata por toda la casa no no mira por eso se puso uñas ¿verdad señora? para que le quepan más cosas trae trae una cosa en cada uña así chingosa ni los equilibristas ni en el circo soleil también están tanto equilibristas de veras ¿verdad? mira y como la agarra mira mira ya sabemos que el tamaño tiene los huevos del señor mira su bichima ay ay Dios santo de mi vida ahora la señora no se le va a caer y la hace espérate 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 demonio ay Dios santo de lo que se entera uno aquí ¿verdad? primo que la señora que quiere con el payaso la señora que no hay hombres fieles las muchachas que son hijas de la señora que el muchacho que este vato fíjido a la verga no se trata entonces se la abierta mi hijita es el anillo güey tú sabes son ¿cuántos? seis años ¿cuántos? son seis años mi hijita ponte las pilas también tú tú crees que te va el anillo así no no o sea ponte trucha hay que invertirle también el Ulises si es muy tranquilo el si es bien fiel hay que arreglar carrosquitos chingos de tiempo pues no tiene tiempo de nada imagínate ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué sí? ¿cómo se llama el show? ¿cómo me llamo yo? me puede decir mi amor te espero chiquito mi rey como usted quiera en la casa me dicen hijo de la chingada nada más chivo ni modo pero ya me impuse no pasa nada mira vuelo a vivir allá nomás digo ¿por qué? ¿por qué señora? ¿por qué pregunta? con permiso amigo ¿por qué? ¿por qué pregunta? ¿cómo te gusta? en las redes pues me puedes buscar así ¿qué tiene? trae iPhone trae iPhone a señora necesito uno de eso iPhone 7 ¡ay ojera! ya no hay autorización la llevaré a casa ¿por qué? ¿por qué me quieres buscar señora en las redes? ¿segura? para recomendarme dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? nos sentí muy mocha ¿qué? nos sentí mocha porque soy team sangre por eso no lo sentiste yo pensé que era sí con la señora que era la mitad a ver, a ver no te entendí ni verga no sé ¿qué está diciendo tú? pensé que era sí con la señora que era la otra mitad del hijo pues dije mira dos y medio también bien 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 tú eres la que no se quiere casar ya me di cuenta es que tenemos gente pendeja y este vato en serio pero está bien no pasa nada en serio ojalá tú hubieras tragado a tu mamá mejor la neta pero bueno son cosas de gente adolescente que extraño el muchacho ¿verdad señora? está asustada usted muchacha con las cosas que estamos diciendo ¿es de alguna religión? ¿sí? ¿es del grupo de la rodilla sangrentada o algo por el estilo? ah ok si se asusta me dice oiga ay me estoy asustada bájale porque la otra vez estaba en un show y cuando terminé tres señoras de rodillas encerro la virgen a ser manda que por la culpa del payaso las señoras asustadas el payaso está hablando cosas de sexo con catorce chamacos cada una imagínese ¿cuántos hijos tiene usted amiga? cuatro no más ¿se operó o ya no quiso? ¿viu? ¿no? entonces quiere decir que con usted ya no voy a ocupar estos ¿no? ay ojera ahí se los voy a dejar lo ocupo con la señora que bendición que bendición contigo quiero un party también un after party yo no soy yo guardarí pero puede pasarlo a vivir esta noche sí mijito llévatelos son del seguro social que no es muy seguro pero sí muy social ahí está tú ya no los ocupas mi hijito no te preocupes pues ya pa' qué ya pa' qué son siete meses aprovecha mi hijito aprovecha que ahorita no vas a usar nada de eso bueno pues si es que no se muere el chamaco porque es incómodo ¿es en serio? eso es lo que ahorita pues que cuando ya nace el niño dice uy ya chinga el paleta pero qué pasa ¿dónde apuestan al chamaco cuando recién nace? ¿dónde lo ponen? en medio de la cama en medio de uno hay en cuenta que es un tío viviente el morrito se ha abierto de patas así ya de cuenta y uno así como que se valió madre ¿y qué pasa? ahí dura dos, tres meses el pinche chamaco en medio de la cama ¿y qué pasa? suman a los siete meses siete, ocho, nueve, diez, once son cinco meses ya se queda loco uno se hace payaso con el tiempo ¿eh? yo tengo ocho chamacos y ni uno es mío ni a la vaca ni el reserro ¿es en serio? ¿no sabía usted eso? ¿usted sabía eso caballero? si tú tienes una vaca y se cruza para el terreno el vecino y sale para el sol a la vaca y se regresa y para ¿de quién es la cría? exactamente por eso los hombres chivos no existen existen los hombres no mentes en realidad el tiburón pero uno uno nunca sabe con qué se va a topar ¿sí o no? ¿sí o no? ¿está el crío, amiguita? ¿sí anda chinita, amiguita? ¿ya le iba a decir que le la van a al aire? ¿está chingada, amiguita? un chiste blanco para las muchachas para que no se asusten y dame ¡tale, señora! no se asusten, amiguita por eso se llama shopa adultos ¿ok? pero si quieren que le bajamos el tono le bajamos el tono porque pueden decir groserías también repámanos ¿eh? recóncho, mi señora la señora qué grosero dice todo aquí resulta que entre más van creciendo los niños a uno como pareja es más difícil tener intimidad porque cuando dicen ¡ay! el niño ya duerme en su cuna y uno dice el niño no se da cuenta ¡pones al niño en la cuna! y esto uno sigue ¿qué onda, vieja? ¿se va a hacer o no se va a hacer? pues el niño está despierto si no sabe ya está el chamaco así y pura madre se duerme el bicho chamaco ni dándole melatonina nada o sea los chamacos de ahora nacen como alterados se creen cariño león y todo ese perro no le digo por ti a mí le digo por el otro mochazo que está ahí atrás ahí está ahí volteado como me encanta y resulta que así es van creciendo más incómodo por ejemplo cuando ya tienen los niños entre dos y tres años que ahorita que raro son los papás ahora dos años y ya a la guardería chingues a su madre pónale ¿pa' qué tienen chamacos si no los van a cuidar pues chingada madre? ¿eh? también tú pues ¿verdad que antes no se usaban a la guardería? yo sí pude bueno ¿ustedes hicieron a guardería? para mis hijos 40 días me guardería 40 días mande cuando trabajas ¿qué haces? ¿y el marido ¿qué hacía? también trabajaba pues que la mantenga una mujer ¿tapá que la mantenga mi hijita en la pantalla batallando? ahora sí yo mantengo yo mantengo a tres viejas ¿eh? ¿a ella se jubiló? eso me interesa a ver ¿qué pasó? ¿de dónde? ¿de la comisión? no, ya no trabajó no, ya me jubiló esa idea ¡ah, Dios mío! oye, la pensión de los seis mil pesos del hablo cada dos meses pero ahí se nos cuenta dice entonces ¿qué pasa? resulta que el niño en el preescolar de esa vez que ya los niños a esa edad ya saben nacen así con el chip sin coger la cabeza como los chamacos salen haciendo así la tabla y todo el pedo mandando whatsapp los chamacos es neta a mí una vez mi niño tenía nueve meses casi de punto me mandó un whatsapp ya voy a salir a par es neta es en serio aunque ustedes no me crean es real amigo esas cosas pasan ¿qué edad tienes amigo? 22 hijos ¿cómo que gracias a Dios no? ¿y los que están afuera de la secretaría no son tuyos? ¡eh! hola entonces pues tal niño de esas veces que ya saben no lo mandas a la escuela y los niños mis porque ahora ya no hay maestras ya no existen todas son miseses ¿sí o no? ya no hay maestras mis aunque ni hable en inglés la ficha y maestra mis ¿es en serio? y llega mis y las maestras de ahora ¿qué pasa? mi niño porque tienen que hablarle bonito porque si les hablan feo se les da ansiedad a los chamacos y ahora ¿cómo eran las maestras de antes? maestra 3 a los 5 la verdad voy a la pereche yo se me era por la esquina mamá la maestra me pegó por petejo la mamá te ha dado otro chingazo todavía y ahora no la maestra me dio así ay porque la flepa que le puso a mi niño pobrecito ¿y ya no es la misma? ¿es en serio? está respirando amigo te veo muy morado es que vi que te dejaste de mover así y dije está respirando güey lo vi muy oscuro sí pero es normal el color cartón ¿verdad? ahorita en estos tiempos este ¿qué pasó? es el esclavo de nosotros es el que se lo clava a ustedes es el que se lo clava a ustedes sí pues el de ti GPI no está bien no está bien no está bien no está bien está bien ya lo vi ahora di por qué tan caminaste así llorito amiguito no está bien yo no fue él señora fue él que dijo que el muchacho el el te puedo decir ¿cómo te digo? para no decirte me grito ¿cómo te digo? el muchacho el 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 coqueto ¿qué haría usted con un coqueto como ese muchacho? mira la pura risita aquí vamos a salir con sugar viejito sugar mommy o sugar momia una de las dos algo bello sugar mommy cuando ya están así muy viejitas pues de esas que se vayan con formol gusta madre están enteritas todavía entonces llega el niño a la escuela miss y le dice aprendí algo nuevo en la casa ¿qué aprendiste? aprendí que el corazón tiene piernas no mijito se llaman venas se llaman se llaman se llaman piernas ¿por qué dices eso? porque no yo decía mi papá abre las piernas corazón tengan cuidado con los chamacos por eso no deben de dormir en la misma cama o a menos que vivan en casa de infonavit ¿verdad? ¿es en serio? esas casitas que estás miendo y cocinando tú vuelves al mismo tiempo los hombres cuando son de dos pisos uno mía así aquí están las escaleras así mamá me también cabrón también cabrón me asustas amigo ay barbosa me asusta mira sigo diciendo que está el niño maestra ¿qué pasó? yo aprendí que el foco se come ¿cómo que el foco se come? el foco no se come se fuma y le dice ¿pero por qué dices que el foco se come? porque de noche decía mi papá vieja apaga el foco que hoy te lo tragas todo se rían porque ya les tocó sucia ¿es en serio? ¿alguna vez te escucharon tus chamacos? no sé no eran aplausos amiga el perro no estaba tomando agua ni mascota tenían en ese entonces ¿es que uno se queda traumado? ¿es en serio? ¿es en serio? ¿se trauma uno cuando escucha a los papás haciendo esas cosas? ¿pero a ustedes se les hace normal? ¿o de esas veces que los niños en estos tiempos que los niños tienen tecnología bueno yo tengo no quiero decir pero tengo 36 años y a mí yo cuando tenía 10 años a mí no manden de casado no señora yo de edad ¿por qué? ¿por qué dice eso? wow la señora quiere decirme cosas que se agarra la verga no cuidado tengo 36 años señora ok ya sé que estoy correteado y todo rollo pero no pasa nada lo que pasa es que las personas que tenemos 6 arriba de 5 veces en el día así nos vemos cansados agotados ¿por qué se acaba usted señora no me crees? no hay ninguna felicidad dice cuando no se tocó un payaso así a mí dice la señora y de esas veces que los niños antes digo los chamacos de nuestra edad no teníamos wifi teléfonos tablets ustedes ¿qué edad tiene mi hijito? 20 años güey tienen la puñeta en la mano estos chamacos ahora nosotros a nuestra edad el señor mira que hace los tiempos de antes señor cuando no había wifi ¿qué había? revistas del vaquerito vicky ford uy nuevo catálogo uno con esas revistas agarrá y los chamacos de ahora teléfono tablet internet ¿y qué pasa? los chamacos a las 10 de la noche y la pareja vieja aquí donde se va a hacer el niño está dormido fíjate está dormido y ahí va uno con los pantalones aquí abajo se asoma el chamaco escucha apaga la luz del teléfono la esconde y uno con la cabeza se va al cuarto y de repente a esa edad cuando uno tiene hijos de esa edad es cuando ¿qué pasó amiga? ¿qué pasó? no a ella ¿qué le preguntó? la hora ¿qué? ¿qué? ¿qué hora son? ¿están tomando medicamentos? sí ¿qué están tomando? aparte de insulina pastillas pastillas de cual? de morrín ¿ya se tomó la pastilla el día siguiente? ¿no? señora una con toda señora señora ¿la puedo subir al Facebook? no gracias ya se encuentra un chamaco ahí que un colágeno de unos 20 25 años ¿qué haría con un morrín usted? no gracias no quiero nada ¿no quiero a su chamaco? ¿a mantenerlo? no ¿a mantenerlo? anda con todo ¿no? está bien está bien si está bien abusar está bien ¿no? que anda haciendo si es que es de barrio la señora ¿es de la joya la señora? digo de la joya se parece se parece las letras cuando una pareja tiene una mujer tiene hijos de 9 a 10 años en estos tiempos las mujeres empiezan a sufrir de orgasmos reprimidos levanta la mano la mujer que sabe que es un orgasmo no mames la decepción ninguna mujer sabe que es un orgasmo mira un orgasmo es como cuando te da artritis pero sin artritis que te empiezas a torcer así que le haces me electrocutaste Pedrito Pedrito me electrocutaste no sabía la mujer que no sabe que es un orgasmo la hace falta cogerse un payaso la neta la verdad señora con tres chamacos y no sabe que es un orgasmo señora ¿cómo es posible eso? tres chamacos y no sabe que es un orgasmo no hay mujeres que sienten ganas de hacer pipí no es pipí es su cuerpo tú sí sabes ¿verdad sucia? ¿o te daba vergüenza decir que sí sabía? no ¿por qué me ha dado vergüenza? ¿por qué me ha dado vergüenza? ¿por qué me ha dado vergüenza? mi hijita la mujer que sabe que es un orgasmo presúmalo porque no todas saben que es eso no casi hay mujeres que no saben que es eso ¿sabes que es eso? ¿está bien? entonces las mujeres se empiezan a sufrir los gamos reprimidos ¿por qué? ¿qué pasa? como están los chamacos despiertos dicen que espérate este niño despierto despacito y empieza uno ahí te va espérate el cubrebocas el único cubrebocas que aguanta ¿qué dices? ¿qué? me estás ahogado todo gusto y ¿cuál es el cubrebocas? ¿cuál es la payasada señora? sí a ver ya entretengas un rato aquí mande me hace daño ¿me hace daño? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué está? pues no sé ¿se le abren las piernas? ¿se le hace daño? ¿qué pasa? ¿qué le damos a la señora? ¿qué le damos? ¿ya comió? ¿sí? ¿no parece? me parece la veo muy desesperada anda de ganada Dios santo y resulta que empiezan ahí te va y uno empieza a hacer porque ¿cómo son los orgamos normales? cuando no tienen hijos los orgamos a las mujeres son para afuera le hacen son para afuera o sea tampoco no se dejen ya no son como las películas no porque le hacen no güey no suenan tan bonitos un orgasmo real le hacen no se ven feos realmente digo no o sea a mí me tocó la otra vez así me tocó en mí güey estaba yo así bien a gusto abajo del agua así y volteé para arriba y la papá se la vio así hombre feo se veía y resulta que cuando no tienen así pues hijos pues los agamos son para afuera le hacen ah lo sacan ah porque es el sacar el estrés es el fuá pues y tienen hijos y le hacen ahí te va vieja un empujón y le hacen la señora se los tragan son al revés le hacen se los empiezan a tragar pues y es por eso se llaman orgasmos reprimidos porque no los sacan de repente mira tan despacito y se le olvida el bato chinga su madre la señora en el cuarto mira asustado a las 3 de la mañana papá ya no le pegas a mi mamá el chamaco asustado asustado porque creen que le están pegando a la mamá es en serio y la señora cállate me corté mal corto me gasté la quincena ahorca me jala pero así es pero entre más grandes van cambiando las cosas por ejemplo cuando uno tiene hijos hombres cuando los hombres viven con los papás como el muchacho todavía si vivo con tus papás en la tía no me dijiste 26 no sabes holar para que hola la verga y resulta y resulta que me hiciste que se volviera lo que estaba diciendo por la cara pues tú para que pones esa pichicana pues también esa que trae pues si pudiera nada más en fin traite a la gente amigo este muchacho está como no está feo pero como si como debe ver en que me quedé amigo que estaba diciendo que los orgasmos y lo que ah que cuando tienen hijos así grandes cuando el hijo hombre escucha a los papás tener intimidad anoche uno como hombre está a la bestia mi jefe bueno la vas a matar perro a la bestia mi mamá no se ahoga quiero hacer comillas los hombres se emocionan pero cuando tus hijas viven contigo y te escuchan al día siguiente la señora como quieres como quieres el desayuno como quieres los huevos ay mi mamá quítate no no sabía que eras capaz de eso es diferente agarre sus billeteras porfa Dios santo hay hombres que no tienen vergüenza y hombres que no tienen cuello imagínate que le digan te voy a ahorcar no puede entonces pero es bonito tener hijos fuera de todo lo que dije tener hijos es de las mejores emociones y sensaciones que puede haber en el mundo cuando uno tiene hijos es cuando uno conoce el miedo el miedo ¿a qué? uno tiene miedo a que el niño salga a la calle uno empieza a tener miedo de todo lo que le pueda pasar en cualquier momento porque a pesar de que uno va viendo como van creciendo a pesar de que ese hijo tenga 26 años sigue viendo con sus padres uno lo sigue viendo como frágil como que le pudiera pasar cualquier cosa ¿sí o no? pero es muy bonito es muy bonito tener hijos es lo mejor que le puede pasar a uno disfruten cada momento disfruten cada segundo que en estos tiempos la gente vive a través de las pantallas celulares es bonito tomar foto y video pero yo los invito a que en ocasiones dejen el teléfono a un lado y observen a su bebé como van a sus primeros pasos como van creciendo sus primeras palabras porque lo primero que uno hace es va a caminar saca el teléfono pero ya no disfrutas igual hagan recuerdos para ustedes mismos fuerte el aplauso para los para los papis de veras que es la primera vez después del primero viene otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro ¿cuántos hijos piensan tener amigos? dos o tres dos o tres o sea treinta y dos veintitrés se le hace un buen número está bien me parece genial dos o tres sí sí pues porque mira cuando ella tenga así ya sus quince años tiene su otro ¿para qué? te cuide al otro bebé y así sucede al ambiente o si no la vas a tener que traer a las fiestas mira así como la señora que no la dejan andar a gusto dime cuando está todavía ¿quién no escucha lo que dijo ahorita su mamá tiene ganas de gritar sin que estén ustedes? ¿qué? ¿usted no es casada? ya si quiere casar está bien a ver o sea así te vale madre ella que se casó la chingada y ella está ruca órale chingada su madre no ella sí todavía le quedan dos años pero ella ya está gran ya güey ya güey piensa en tu mamá también ella nomás cuando tú escuchas está muda no quiere gritar déjala chingada nada de veras además yo te rento un cuarto es en serio ¿cuánto quieres? ¿8 qué? ¿8 mensuales? madre ¿sabes cuánto agarro yo? ¿4 500? no me alcanza a Dios madre señora ¿usted viviría a gusto con 8 mil pesos mensuales? tal vez a la mejor porque ¿te quiere calar? ¿se quiere cambiar pañales? ¿se pone insulina? ¿qué onda? ay ojera ¿qué ando haciendo? público bonito vamos a regalar unos premios que tenemos aquí trajimos los premios ¿verdad? ¿qué vamos a regalar? ¿me dijiste? ¿qué pasó? no la regañes no la regañes ya sale panzona ya pa' qué ya pa' qué ay dice la señora te dije cierra la pidera no le dan caso ya pa' qué señora son siete meses extensiones de pestañas público bonito que nos acompaña vamos a regalar unas extensiones de pestañas o sea para las damas que se quieran poner pestañas en las pestañas ¿eh? tenemos un set de gelish y uñas ¿qué es? gelish y uñas no la para las manos sino para qué para las patas a ver uñas en las manos ah ok uñas y uñas para las manos y gelish para las patas o sea para que se pongan uñas en las uñas ¿eh? pero mire le voy a decir algo yo no sé porque hay hombres que les da coraje que se quejan pinche vieja se ponen pelo en el pelo uñas en las uñas wey si tú te pusieras si tú te pudieras poner pinto te lo pusieras ¿sí o no? ah pero como no te lo puedes poner te tienes que quejar de algo toda mujer es cara mijito y sácale pluma una mujer por lo menos ocho mil dijo la otra al vez mínimo la que es lo vamos a regalar el primer premio que es unas extensiones de pestañas Paulina es verdad ¿verdad? no te escucha grítale Paulina va a regalar unas extensiones de pestañas patrocinadas por una de sus amigas ¿quién es su amiga la que las pone? no vino y con razón la estás con razón la estás aquí comprometiendo como no vino unas extensiones de pestañas a la primera dama que encuentre debajo de su silla un papelito donde dice premio rápidamente la primera dama que se encuentre el papelito debajo de la silla donde dice premio ¿qué pasó? ah espérame no lo pusieron no lo pusieron pero ya me di cuenta que así están urgidas por las pestañas a la vez parecía colografía de caballo dorado todo en chingas a ver a ver señora que se no la señora trajo shabby no se puede aquí adentro señora ay ojera con las horas yo me quedo viendo así algo bello todo bien señora tranquila casi casi caigo en su broma señora un demonio si pero no dice premio señora dice cerveza ultra y un chingo de letritas más ay dios santo de veras vamos a una dinámica ocupamos a tres damas tres damas el siguiente concurso es un concurso tranquilo es un concurso blanco para que tengan todos los futuros de ganar y porque ya van a dar la comida ok que van a dar barba siempre está bien buena la barba siempre hay que siempre dar barba barba coja tres damas tres damas quien hizo la comida quien mi hermana maría tu tía maría es mi hermana son hermanas si yo soy católico tres damas que quieren ganarse unas extensiones de pestañas rápido tres damas hermosas chulas y preciosas bueno pues aunque estén bien feas después hermosas y preciosas empiezan a ver no pues yo no estoy preciosa no tienen autoestima tres damas te está diciendo que ocupas pestañas págase las gachos que es tuyo el chamaco nada ves tu hermano consienta tu hermana chinga ¿cuántos años tiene tu hermano? ¿y tú? ¿haz un cuates? ¿y quién de los dos hechiza? ¿tú? a ver hechiza ¡ay! 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 amiguita hace calor tenemos horas de primera participante y es Nicole funda el aplauso para Nicole ¿ah? ¿todavía? ¡ah! me tengo que parar ¡no mames! claro amiguita si no ¿cómo vas a participar? muy buenas tardes amigas ¿su nombre? Nicole ¿usted se llega a las pestañas? sí ok perfecto ni modo ya sé que no te alcanza a veces otras dos damas dos damas hermosas que no las intimide la muchacha que no las intimide que no las intimide de mentiritas ángeles pásele que no las intimide amiga unas pestañas ¿y ocho mil pesos? ¡ah! ¿quién más? ¿quién más? ¿las señoras también participan? ¿eh? sin problema ¿quién? ahí está fuerte el aplauso para la otra muchacha ¡ay! ay perdón esa rola no me gusta no me gusta ¡ah furaca! saca un cuchillo bajo la falda una dama una dama una dama más que se quiere ganar unas pestañas ¿qué son pestañas y qué? y un hélix y uñas ¡uh! hélix y uñas ¡ah! miquita y también crecía las uñas ya miquita ¿qué pasó? llévatela me dice ¿qué pichiculpa tengo yo para estar batallando al rato? llévatela dice ¿cómo la ves miquita con la señora? ya tengo novio ¿ya tienes novio señora? ¿tienes novio miquita? ¿dónde está? en su casa ¿le decimos llamadas ¿qué está haciendo? digo si la tienes confianza es bien candida hermano otra dama que quiere ganar unas pestañas la embarazada no participa ¿eh? otra dama a la que va llegando y la mítota ¿qué vole? ¡ah! 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 si aquí voltean imagínate en la noche miquita cuando estás tuya ¡uh! ¡ay mi amor! nada más estas dos van a participar ¿nadie más quiere ganar unas pestañas ¿unas pestañas amiga? ¿no? ¿unas pestañas? ¿unas pestañas? ¿quién más? amiga ¿cuál es su nombre? Luzelena Luzelena usted en siguiente concurso ¡ah! 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 ¡es cierto! fuerte el aplauso para Luzelena pero pásale ¡pásale Luz! chiquita ya te chiquete todo el snag voy nomás ¿verdad? Dios santo de veras ¿no? ¿no tienen llenadera las mujeres ahora? ok su nombre es Luz me dijo ¿verdad? eh amiga ¿usted tiene bebés? sí ¿cuántos? dos ok ¿usted tiene bebés? sí ¿cuántos? uno ¿usted amiga? no no tengo hijos ah perdón no te río ok ¿usted metía en novelas amiga? que si no telenovelas no ¿usted metía en novelas amiga? no ¿y usted amiga metía en novelas? tampoco ¿tá nerviosa? ¿cómo? ¿tá nerviosa? ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿nunca había participado por unas pestañas? no ¿nunca? no ¿siempre las pagas tú? claro ¿y el muchacho que traes ahí yo que no te dispara nada no hace nada güey dijito dijito ponte las pidas dijito una mujer una mujer cuesta andas valiendo ver ¿qué tiempo de ver a chica a ver ok les pregunto a los niños que están afuera ¿quién nos tiene mitoteros? díralo díralo ¿yo por qué asusto señora? a ver ¿usted trajo niños? ¿y para qué voltea si no se hunde usted entonces? ay para saber quiénes son le encantan mi tonte que es diferente coqueta atrapada les pregunto a estas damas que si vente de novelas no se la ve de baracoa señora está tranquila despacito les pregunto a estas damas que si vente de novelas porque hace mucho tiempo la televisión no existía ¿se acuerda señora cuando no había tele antes? ay a ver si se acuerda con permiso amiguito ¿se acuerda cuando no había tele antes? y antes en la tele en vez de tele novelas ¿qué había en la radio? pero no se llamaban novelas ¿cómo se llamaban en la radio? radio novelas ¿de qué se acuerda radio capullo? ¿no se acuerda? hasta enterita que se veía señora antes no había telenovelas amigas no había whatsapp painful twitter twitter disney plus hbo netflix no había nada nada por eso había para saber usted la señora porque no había televisión antes entonces como no había televisión antes en la radio había radionovelas ¿se acuerda de eso? no me tocaron pero sé que existía y si la tocaron demanda señora no se puede entonces las actrices en vez de actuar hacían los efectos de sonido por ejemplo así decían ¿se escuchó algo a la parte de un caballo? el caballo como ustedes quieran las patrullas sonaron orilla orilla y así sucesivamente la dama la mami que mejor haga los efectos de la radio novela se lleva unas lindas y hermosas pestañas patrocinadas por la amiga que no vino ¿de cuántos centímetros las pestañas? wow los que quieran van a andar así mira ahí va ese es el primer lugar y el segundo son las uñas ¿verdad? ¿verdad? ok por eso que hay zapatos cerrados después de un hielo sí pero está bien estimados radioescuchas con ustedes radiocapullo señor este show señor así es más blanco para que no se asuste tranquila que la señora está allá no me castiguen tranquila no pasa nada con ustedes radiocapullo complacen presentar ante ustedes soy la doña parte 3 la resurrección y en una tarde nublada a la orilla de aquel río se escuchó el galopar de un caballo parecía otra cosa esa pero está bien y lo dice que el sucio es uno el caballo galopaba más rápido y más fuerte agarrando aire no me muerda no me muerda el caballo relinchaba mi hijito que dios santo mi pilli golosa ya sé que también lo tiene mi hijito no que tú lo traías a él él traía a ti relinchaba mi hijita relinchaba hija ese era el jinete pero está bien se bajaron del caballo al frente había una cabaña muy vieja y oscura al abrir la puerta al abrir la puerta rechinaba misteriosamente era la calentadera la puerta la cerraron por dentro y también rechinó para dentro literal para dentro se escucharon pasos dentro de la casa abrió la puerta de una recámara y al abrir la se escuchó el grito de una loca que estaba apagado el micrófono eh vas ganando mi hijita a salió después todo me ve llorando me lloraba hay que chiquésipas digo niño lloraba me ve no puede no puede no puede oye te lo necesito que pasó la mona que tienes de la bebé vamos a ganar yo le prebro todo vamos a ganar ay no yo estoy presa a lo mejor no 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 sabe como llorar mi bebé ña 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 perfecto no preocupes amiga todavía estoy tranquila se empezaron a agarrar los golpes dentro de la casa tras pum tras no era tras era dentro de la casa nada no está bien está bien los golpes seguían no y la blanca bueno Le hablaron, háblale Bueno Se está peleando aquí hoy ¿Quién? No soy yo, soy oficial ¿Qué pena? Se están peleando unas personas ¿Quiénes? ¿Quién? Unas personas locas Y volvieron el ojo A la verga Yo que tú no digas nada Y tú estás tatuada la boca ¿Eh? Ah, lo dijo por mí Entonces, en la verga de las patrullas ¡Las patrullas llegaron! Llegaron patinando Llegaron las patrullas Llegaron patinando Es que había agua Pues si no frenas Después puedes echar toda de agua ¿Mande? Ah, le arraparon en el agua Hasta que escupió la llana Soy realista Tres de el cine ¿Se escuchó que alcargar uno una pistola? Eso ha sido bola Ah, eso ha sido bola Ni la pensó el ¿De qué la quieres? ¿De escuadra? ¿Rifle? ¿O de cuál? Ay, Dios, Dios Se escuchó un balazo Dos balazos Tres balazos Cinco balazos Cinco balazos Salió un anido Salió un anido Ay, Dios, se quejaba Le dolía mucho Diablo, señorita Colosa Del dolor del balazo Del dolor del balazo Eran Se salió Le dolía mucho Ay Le dolía mucho Me duele, me duele Mucho Se salió llorando del dolor Ya no sé ni qué hacer Tranquilo, hombre Piensa en la vida La loca gritaba La loca gritaba El caballo lloraba La loca gritaba Se quejaba del dolor Ay Ay Las ambulancias llegaron Van a ser alarma Del carro Salieron corriendo Por el río del río Y el caballo Revinchaba Galopaba Galopaba Y relinchaba Galopaba Relinchaba Y se tropezaba Shhh Iban Derrapó Y luego disparó Galopaba Relinchaba Y se tropezaba Iba, Iba, Iba Shhh Tiene el aire Shhh Está bien Buen aplauso para las tres de los participantes Público bonito Que nos acompaña Ladies and Gentlemen Con 35 kilos Con 35 kilos En cada brazo La señora que nos está haciendo la reza A la madre Y a la que tiene contento el chamaco Con las armas No se van a bloquear a los ojitos No se pasaba No se pasaba Que te vas a hacer Y ya no puedes venir a la mitad Se viene súper triste Y vas a divertir Y se va a salir feliz Está bien, está bien Está bien, está bien Es mayor que él ¿Cuántos años le llevas? Seis ¡DEMONIOS AMIGA! Dios santo, ¿les han hermiado todavía este? Digo, si tú tienes 23 y eres mayor que él, 6 años, pues está bien chamaco Dios santo de mi vida Y el otro... Vamos a ver quién se ganó Las pestañas y unas uñas para las uñas Si son para las uñas, de la mano o de los pies, como usted quiera Si tiene hongo, le recomiendo el pie ¡Su nombre! ¡Aplausos para Luz Selena! Hasta que vi que aplaudí Oiga, ya estaba asustado yo Dije, voy a ir al infierno Luz Selena, vas ganando 350 aplausos Luz ¡No, ellos! ¡Su nombre! ¡Yovana! ¡Aplausos para... ¡Vana! ¡Así en México! ¿Cómo se llama? ¡Yovana! ¡Aplausos para Yovana! ¡Luz Selena! ¡Luz Selena! ¡Luz Selena! ¡Aplausos para... ¡Luz Selena! 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 ¡Sin duda alguna! ¡Fuerte el aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Po la ganadora! ¡Fuerte el aplauso para Luz Selena! ¡No te vayas! ¡Luz Selena! las pestañas las pestañas ah, era pura, era goma claro, lo cierto eh, nos van a dar un vale, verdad? la paulina, paulina Luz Serena fue la que se ganó las pestañas ah, mi hijita ya perdiste eso, gracias va a hacer ese cance, gracias ella fue Luz Serena, vas a pasar con tu credencial de lector, o con tu INE o pasaporte mexicano vigente vas a pasar con paulina ella te va a dar el vale para que pases con su amiga la que no vino para que te ponga las pestañas con que mamia, te voy a apuntar aquí, en un papelito te voy a apuntar el premio para que te lleves necesitas la pluma siga la pluma no lo traigo pluma y te voy a hacer entonces como antes que le llevas un papelito de esos y nos quiso y nos quiso y nos quiso y nos quiso